En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de junio de mejores lavavajillas TK. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. Lavavajillas TK a lavavajillas 40782501 LP9850 INOX. Su precio orientativo es de 399 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.0 sobre 5 puntos. Top 4. Lavavajillas TK LP8700 BLANCO A más 12 CV. Su precio orientativo es de 270 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5.0 sobre 5 puntos. Top 3. Lavavajillas TK LP8400 INOX. A más 9 C. Su precio orientativo es de 315 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.6 sobre 5 puntos. Top 2. TK LP8400 INOX. INDEPENDIENTE 9 CUBIERTOS A Y LAVAVAJILLA. LAVAVAJILLAS. INDEPENDIENTE. BLANCO. SLIM LINE. 45 cm. BLANCO. BOTONES. 9 CUBIERTOS. Su precio orientativo es de 276 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.7 sobre 5 puntos. Top 1. TK LP8800 INDEPENDIENTE 12 CUBIERTOS A Y LAVAVAJILLA. LAVAVAJILLAS. INDEPENDIENTE. ACERO INOXIDABLE. ACERO INOXIDABLE. BOTONES. LCD. 12 CUBIERTOS. Su precio orientativo es de 347 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.6 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.